¿Tengo que salir del país para arreglar mis papeles si soy casado con presidente o ciudadana? Pues la respuesta es no necesariamente sí. Entonces, aun si has entrado ilegalmente, aun si has entrado a los Estados Unidos más de una vez, hay maneras de arreglar los papeles aquí adentro de los Estados Unidos. Y mire, entonces, si uno está casado con presidente o ciudadano, o si tiene un hijo de 21 años, hay maneras. Entonces, hay algo que se llama VAWA UI 360, eso es basado en algo que yo llamo problemas matrimoniales o problemas que han tenido con sus hijos. Así hay manera de arreglar los papeles sin tener que salir del país. Porque muchos dicen que la única manera de arreglar es pedir un perdón, salir del país. Y lo que yo puedo decir es esto. Mis clientes trabajan muy duro. Son los que mantienen a la familia. No pueden salir del país para arreglar los papeles. No pueden. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nosotros ayudamos a las personas a arreglar aquí sin salir. So, llámenos a 877-773-7647. ¡Muchos siete! De la buena suerte, ¿no? Entonces, 877-773-7647. Entonces, también favor de compartir este video porque esta información es súper, súper importante.